VAMOS POR BOCHI MIERDA VAMOS COLEA VAMOS VAMOS QUE SE PUEDE MATAR A BOCHI WEAN VAMOS Solo hay que subir, vamos Puta mierda la perra, nosotros no matan a la perra wean Que no, vienen las lindas correctas para matar a este wean VAMOS BIEN COCHILMARE VAMOS SEGUNDA FASE DE BOCHI WEAN No se si sera la segunda o la tercera, bueno no importa VAMOS BIEN COCHILMARE VAMOS BIEN COCHILMARE VAMOS BIEN COCHILMARE OK la parte de las nuevecitas no estan complicadas solamente hay que saltar de un lado VAMOS BIEN COCHILMARE OK VAMOS BIEN COCHILMARE VAMOS BIEN COCHILMARE VOY POR TI CONCHILMARE Esta parte es buena, me cargas Tiene saltitos, saltitos, disparos, saltito, disparos, saltitos, disparos VAMOS BIEN COCHILMARE VAMOS BIEN COCHILMARE Cineria ¡Concheterumare! ¡Concheterumare! ¡Ohhh, no! ¡Okey, Bochi, voy por ti! ¡Esta vez sí creo que voy a derrotar él! ¡Vamos, Concheterumare! ¡Morda mierda! No llegan las plataformas invitadas No, uy Vamos, aquí está No llegas, mierdas ¿Qué en ese sexto juego de mierda? Concha, como entré ahí, moreno Nadie lo sabe, ok Voy con la segunda fase, mierda Vamos, casi muero, wean Oh, yay Esta es la parte de la novedad, no es tan complicada, wean Solamente hay que saltar, wean, wean Esta parte que viene ahora me carga, wean Escribidas del mal, salto, disparo, salto, disparo, salto, disparo, salto, disparo, salto Perfecto Wean, wean, wean Wean, wean, wean Wean, wean Wean, wean Wean, wean Wean, wean Wean, wean Wean Wean, wean Bien, concha tú, muere Bien, lo pose Concha tú No ¡No! ¡No!